Seguimos todavía con algunos estragos de lo que nos ocurrió el 19 de septiembre, pero la ciudad ya está completamente recuperada en cuanto a su actividad y prueba de ello es lo que se vivió anoche en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Desde hace algunos años se lleva a cabo un festival internacional de luces. La edición de este año empezó anoche y mire, fue verdaderamente espectacular. Estas imágenes del Palacio de las Bellas Artes son las que siempre se llevan las palmas, ¿no muchachos? La verdad, el Palacio de las Bellas Artes es un gran mosaico y es la carta de presentación de este festival, Paulina. Es el emblema cultural de la Ciudad de México y ahora, bueno, pues se ve vestido y también iluminado con estas obras de arte también ya que pudimos ver ayer a través de las imágenes que tú pudiste captar, estuviste ahí en el momento. Este es el Palacio de las Bellas Artes y la verdad, David, siempre emociona verlo, ¿no? Con estas figuras que se proyectan sobre él. Así es, es impresionante ver cómo el mármol de esta obra empieza a cobrar vida cuando empieza a iluminarse con todos estos espectáculos, con todos estos diseños que la verdad son muy atractivos, el Palacio de las Bellas Artes y otros inmuebles del Centro Histórico. Y hay un callejón que es muy importante también, que es el Callejón de los Héroes del 57. Este chico que estamos viendo, perdón, es un chico de la Colonia Guerrero, Axel, que hizo con una cubeta y con una línea de leds, hizo su casco. Y esto que estábamos viendo antes, que, bueno, ahorita vamos a ver el Palacio de las Bellas Artes nuevamente, es mucho más que esto. Esto es un pequeño segundo, pero lo que se ve verdaderamente es maravilloso. Esto es en Bellas Artes, en el kiosco de la Alameda Central. Y bueno, lo que hay, Jimena, en estos... En el Centro Histórico, en todo el Centro Histórico, pues son muchísimas creaciones interactivas. Sí, son esculturas lumínicas, son instalaciones de luz y proyecciones monumentales que dan prioridad al trabajo de los creadores nacionales. Se estima que son 1.8 millones de los espectadores que recorren estos puntos de la ciudad descubriendo una ciudad en la noche, alrededor de 3 kilómetros de recorrido. Así es, es un circuito en torno a todo el Centro Histórico, Jimena. Pero, Paulina, también hay puntos muy específicos, muy focales, para ir a visitar esas instalaciones. Ah, sí, para ser más exactos, son cerca de 20 puntos los que hay en el primer cuadro de la ciudad y que serán iluminados, como son el Museo Nacional de las Culturas Populares, Exteresa Arte Actual, el Antiguo Arzobispado, Tamayo, el Museo Interactivo de Economía, también las calles de República de Guatemala, República de Argentina, el Callejón de Ildefonso, la Calle de Gante, ya lo mencionabas, el Callejón Héroes del 57, las plazas Seminario, Santo Domingo, en Pedradillo, Explanada de la Biblioteca Lerdo de Tejada y otros. Y hay que mencionar también que todo esto es conmemorativo a las víctimas del sismo del 19 de septiembre. Así es, David. Así es, son fachadas también las que vamos a poder apreciar, cómo se ilumina la del Palacio de Bellas Artes, el kiosco ahí a un ladito, el kiosco de la Alameda Central, la Biblioteca Lerdo de Tejada, la Capilla de la Concepción y el Cocopán. Están interesantísimas. La verdad, toda la gente que en este fin de semana largo tenga la oportunidad de darse una vuelta a la Ciudad de México, vengan a disfrutarlo. Es un espectáculo que vale mucho, mucho la pena. ¿Y sabes qué pasa en el Centro Histórico? Y eso, nosotros que lo hemos caminado durante muchos años, sabemos que tú vas al Centro Histórico y después de ver esto, te vas a realizar alguna actividad en la noche, ya sea cenar, ya sea te vas a echar un trago o simplemente caminar viendo la arquitectura del centro, que siempre es algo que se antoja mucho, Jiménez. Sí, realmente es descubrirla de noche en la Ciudad de México, una posibilidad con un proyecto artístico. Y me gusta mucho este festival porque te lleva a lugares que quizás no lo haces en el día. Claro. Con una proyección distinta. Vi algunas imágenes de la parte del Zócalo que había como unos ajolotes luminosos volando. Sí, esa es en la zona de la Plaza del Empedradillo. Pero muy padre realmente para la gente que nos visita en la Ciudad de México. Debería haber el calendario de estas actividades para redescubrir la Ciudad de México. Empezó anoche y va a terminar hasta el lunes, aprovechando precisamente todo este fin de semana largo en el que nos visita muchísima gente. Tú te acordarás, David, igual que yo, que somos un poquito más veteranos que las chicas, que la ciudad se vaciaba en un fin de semana como este. Las actividades se morían en el Centro Histórico a las ocho de la noche. Ya no había posibilidad de ni siquiera tomarse un café. Esto era hace algunos años. De pronto vino este rescate, este redescubrimiento del Centro Histórico. Y ahora, como lo comentan muchachos, después de ver estos espectáculos de luz, todavía la actividad se prolonga casi hasta la madrugada, en donde además las calles están completamente iluminadas, seguras. Hay que estar con cuidado en las calles, como en cualquier ciudad importante del mundo, hay que estar con mucho cuidado en las calles y la verdad vale mucho disfrutar estos espectáculos. Pero sí es la zona más segura de la ciudad. Sigue siendo la zona más segura de la ciudad. Ahora sí pueden venir con toda la confianza de saber que, además, muy vigilados con policías en las calles, pero además un sistema de cámaras. Y botones de alarma. Botones de alarma, exacto. Y sobre todo, se va a sentir muy seguro. Mucha gente. Mucha gente en el Centro Histórico en las noches. Para que se puedan venir a divertir y pasarla muy bien, como dicen, hay que aprovechar hasta el lunes. Tenemos esta posibilidad de disfrutar todas estas actividades. Vale, vale mucho la pena. De 7 de la noche a las 11. En este horario pueden acudir hasta el próximo lunes. Y una recomendación, si después de ir a ver este espectáculo, podrían ir a tomarse un cafecito, un churro en los churros del Moro, que están ahí 24 horas. O bueno, los que son ya... Los que son un poquito más adultos, ya pueden... Los que pueden... También están luces de la cerveza, muy cerca, pero bueno, con precaución y no abusando del alcohol. Así es, no abuse, porque además el centro está rodeado de alcoholímetros. ¡Una clase! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!